Señor Intendente Municipal, Señor Senador Provincial, Señora Viceintendente, Señores Concejales, Señores Convencionales Constituyentes, Señores Intendentes de Localidades Vecinas, Señora Diputada Provincial, Señor Jefe de Unidad Regional, Señor Cura Párroco, Señores Profesores y Alumnos Pueblo de San Miguel. Es un honor para mí poder estar nuevamente aquí, en San Miguel, una tierra que, como se ha dicho aquí, ha marcado una impronta importante para la provincia de Corrientes. Quiero, en primer lugar, traer el saludo del señor Gobernador, el doctor Gustavo Adolfo Valdés, quien por razones de agenda no ha podido estar aquí, pero que siempre está atento a las necesidades de este pueblo y al que ha venido tantas veces y lo seguirá haciendo. Un cálido abrazo también de parte suya. Estamos reunidos para conmemorar el 197 aniversario de la anexión de San Miguel como protectorado a la provincia de Corrientes, por medio del decreto firmado por el gobernador Pedro Ferrer en un día como hoy de 1827. Se encamina a este pueblo entonces a los 200 años y eso no es poca cosa. Conmemorar la fundación es siempre recordar a aquellos que han tenido fundamentalmente un acto de fe, que como aquí se ha dicho, es uno de los pilares sobre los que se asentó este valeroso pueblo. Fruto de aquellas persecuciones de los bandeirantes, los pueblos guaraníes han tenido que refugiarse en distintos lugares e ir formando fortalezas como las que aquí se formaron junto a los llamados 30 pueblos jesuíticos. ¿Qué herencia, qué legado que han transmitido aquellos pobladores originarios y qué fortaleza que han tenido los sanmigueleños para sostener primero la defensa de su pueblo y también a partir del decreto del gobernador Ferrer cuando las milicias de Corrientes han tenido que luchar fuertemente para defender este como otros pueblos de los ataques enemigos? Y eso ha costado sangre y por eso también homenajear a aquellos fundadores es un deber moral que debemos rescatar. Pero también aquí estamos dando pasos hacia el futuro y esos pasos hacia el futuro tienen que ver con la consolidación institucional de San Miguel como municipio y aquí estamos presentando hoy la Carta Orgánica Municipal, la bandera de San Miguel y el himno de San Miguel. Es decir, estamos reafirmando nuestra identidad, estamos reafirmando la identidad de un pueblo que quiere crecer y que mira hacia el futuro. Por eso no solo conmemoramos y honramos a quienes han fundado y nos han precedido, sino que también miramos hacia el futuro, un futuro que tiene que ser próspero a partir de las condiciones naturales que ofrece San Miguel con el turismo, con la forestoindustria y con todas las oportunidades que la provincia de Corrientes a través del esfuerzo que viene haciendo el gobierno provincial para potenciar toda la región, con el puerto de Ituzangó, con toda la forestoindustria instalada en esta zona y por supuesto con el turismo que debe ser explotado también para generar oportunidades para los jóvenes. Quiero entonces también rendir mi homenaje especialmente a nuestros héroes de Malvinas que han defendido nuestro terruño patrio y que hoy han portado por primera vez la bandera de San Miguel. Es un honor entonces poder asistir una vez más a la presencia de nuestros héroes. Muchas gracias por permitirme estar aquí y espero que podamos seguir trabajando juntos por el futuro de San Miguel y por el engrandecimiento de la provincia de Corrientes. ¡Feliz aniversario, querido pueblo de San Miguel! ¡Feliz aniversario, querido pueblo de San Miguel! Gracias por ver el video.